¡Hola a todos! Con estas naranjas y este rico chocolate, hoy vamos a cocinar un delicioso postre sin gluten. Para hacer este delicioso postre necesitaremos medio litro de zumo de naranja, 10 gramos de mantequilla, un poquito de agua, 65 gramos de chocolate negro, 65 gramos de harina de maíz, 100 gramos de azúcar y 50 mililitros de nata líquida. Empezamos haciendo zumo de naranja, necesitaremos más o menos unas 5 o 6 naranjas dependiendo del zumo que hagan, porque vamos a necesitar medio litro. Las exprimimos y el zumo que obtenemos lo pasamos por un colador directamente al medidor, hasta tener la cantidad que necesitamos. Ahí, medio litro. Ahora vamos a engrasar un molde con un poquito de aceite. Yo he usado este que es de porciones pequeñitas y con estos corazones que quedan muy bonitos, pero bueno, el que tengáis. Recordad que encontraréis la lista de ingredientes al final del vídeo. Con un papel de cocina quitamos el exceso de aceite y ya lo tendremos listo. A continuación vertemos el zumo de naranja en una cazuela, junto con el azúcar y la maicena. Ahí está. Y lo mezclaremos todo con unas varillas, hasta que quede bien fino y sin grumos. Ya verás que es muy fácil y muy rápido de hacer. Cuando ya lo tenemos todo bien diluido, prendemos el fuego y seguimos mezclando hasta que espese. Esto tampoco nos llevará mucho tiempo, pero hay que estar pendiente, porque en cuanto empiece a espesar, espesa de golpe. Mientras esperamos que coja temperatura, aprovecho para pedirte que te suscribas a mi canal, que le des un like a las recetas que te gusten, que compartas y que actives la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas recetas. Suscribirte es gratis y a mí me ayudas un montón. Esto ya va tomando consistencia. Fíjate que ya se le va viendo un poco espeso y en pocos segundos ya lo tendremos. Mira, 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 mira. Le damos un par de vueltas más. Y ya lo tenemos. Mira cómo ha quedado de espesito. Ya lo podemos retirar del fuego. Y ya lo podemos repartir en los moldes. Iremos añadiendo pequeñas cantidades para que así nos quede todo repartido uniformemente. Cuando ya están llenos, le damos unos golpecitos, sacudimos un poco para que se reparta bien el contenido. Y a la nevera, por unas 5 horas mínimo. Si es de un día para otro, tampoco pasa nada. Cuando ya han enfriado, les damos la vuelta con un plato y se desmoldan súper fácil. Vamos con cuidado. Y mira, aquí están. Chulísimos. Solo nos falta cubrirlos de chocolate. Para ello, los pasaremos a una rejilla con una bandeja del horno debajo y prepararemos cobertura de chocolate. Si quieres saber cómo preparar la cobertura, aquí te dejo el enlace y cubrimos los corazones con este delicioso chocolate. Si hay que perfeccionar los bordes, lo haremos con un pincel aprovechando el chocolate que está cayendo en la bandeja de abajo. Los pasamos de nuevo a una bandeja y otra vez a la nevera para que enfríen bien. De un día para otro están buenísimos. Quedan fresquitos y deliciosos. ¡Buen provecho! Si te ha gustado esta receta, por favor dale like, compártela y suscríbete a mi canal. Activando la campanita no te perderás ninguna de mis recetas. Echa un vistazo a estas sugerencias y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.